Nunca he visto a nadie más fea que tú Me recuerda a Pinocho tu nariz Tus orejas son dos hadas pa' volar Y tus dientes son la envidia de un caimán Ni siquiera eres la chica del montón Pero tienes ese feo encantador Que me envuelve y no sé ni dónde estoy Me enloquece y me quita la razón Estoy loco por ti Oh, 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 oh Estoy loco por ti Oh, 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 oh Loquito por tu amor Estoy loco 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 por tu amor Mis amigos te quisieran conocer Ni siquiera tu foto puedo enseñar Pues parece que te ha hecho Frankenstein Y eso que la foto está bien retocar Tienes voz desagradable de verdad Tienes voz desagradable de verdad Y tu pelo es una escoba de fregar Tienes voz desagradable de verdad Pero tienes ese feo encantador Tienes voz desagradable de verdad Que me envuelve y me quita la razón Estoy loco por tu amor Oh, 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 oh Estoy loco por ti Oh, 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 oh Loquito por tu amor Estoy loco por tu amor Estoy loco por tu amor Estoy loco por tu amor ¡Vamos! ¡Vamos!